¿Qué tal viajeros? Yo soy Tommy y hoy nos encontramos en un nuevo video para este canal de Navegando en Videojuegos. Viajeros, viajeros, como se dieron cuenta el video de Super Mario 64 de Lego nos tomó más tiempo del que creíamos. Pero ya pueden encontrar ese video, se los voy a dejar por aquí arribita para que vayan y lo chequen. Y el día de hoy vamos a tener dos videos, uno en ahorita y otro pues más tarde noche. Para empezar, el video de hoy, el video de ahorita va a estar enfocado en cinco consejos viajeros. Cinco consejos para que ustedes puedan jugar Pokémon GO como unos maestros. Van a ser cinco consejos para que no se pierdan, no se pierdan entre lo apabullenta que puede ser entrar ahorita como un novato a Pokémon GO. Entonces sin más que decir, los invito a que vean el video completo aquí en YouTube. El primer consejo, el primer consejo que quiero ofrecerles es que tengan mucho cuidado respecto a sus espacios de Pokémon. Esto es porque de repente vienen eventos, eventos especiales, eventos de la comunidad, el Community Day. En los cuales pues salen muchos Pokémons que tal vez queremos atrapar o queremos atrapar todo lo posible y no perder tiempo en estar liberando Pokémon. Entonces, mi primer consejo va ligado a esto de mantener prolijos, mantener limpios todos los Pokémons. Supongamos que ya estamos atrapando y todo esto y termina el día o lo que sea. Mi consejo es que vayan y se sienten a revisar sus Pokémon. Porque de repente podría ser, o sea, ustedes pueden seleccionar los Pokémon uno por uno. Y revisar si son de tres estrellas, si son perfectos o así. Entonces, yo les recomiendo que vayan filtrando por Pokémon de tres estrellas. Los de dos, los de uno y los de cero los vayan borrando. Y de esa manera se centren simplemente en tener Pokémon de tres estrellas y Pokémon perfectos, que son los de cuatro estrellas. Esto les va a ayudar para los combates y todo eso. Pero ¿por qué es importante estar limpiando o estar filtrando? Porque si no va a llegar un momento como yo, que ya tengo muchísimo espacio, tengo casi, tengo más de tres mil espacios para Pokémon. El problema es que de repente yo a todos los que tenían tres les ponía estrella. Y tengo muchísimos, muchísimos, muchísimos. Al grado de que el otro día empecé como a filtrar todos los 151 primeros Pokémon, los repetidos que tenía. Porque yo quiero tener uno de cada uno, ¿no? Por ejemplo, un Bulbasaur, un Ibasaur y un Benasaur. Entonces, quiero el mejor de cada, o sea, los mejores stats. Entonces, de repente tenía, no sé, ¿qué les gusta? 10, 10, 10 Bulbasaur. Y tenía que revisar uno por uno porque tenía Bulbasaur de tres estrellas, pero que eran como 82%. O sea, tal vez no tan buenos. Entonces, pues, esos realmente ya no me sirven. Ya ahora que ya tengo, pues, una gama más amplia de Bulbasaur. Después de todo el tiempo que llevo jugando. Entonces, el consejo es, siéntense, revisen los Pokémon que van atrapando y limpien. Y bueno, cada que puedan, traten de aumentar su espacio de Pokémon para tener un mayor repertorio. Porque si van empezando Pokémon GO, van a tener espacios limitados. Que incluso ni siquiera les va a alcanzar para atrapar, aunque sea uno de cada uno de los Pokémon. Entonces, es importante, es importante tener espacios y mantener limpios y ordenados nuestros Pokémon. Por eso ese es el consejo número uno. Viajeros, el consejo número dos para que jueguen Pokémon GO es que literalmente realicen las misiones especiales. Ustedes en la parte de abajo de Pokémon, del lado derecho, en la parte de abajito donde sale el profesor. Van a poder ver las misiones que tienen en stand-by, ¿no? O de repente hay misiones especiales, misiones de colección y todo ese tipo de cosas. Entonces, que revisen cuáles van haciendo las misiones. Pero sobre todo las misiones especiales, las que se van guardando en la tab de hasta la derecha. Porque estas misiones de repente nos dan experiencia, huevos suertes, incubadoras. O artículos que podemos estar utilizando para rushear un poco más nuestro nivel. Y tratar de llegar a nivel 40. Porque llegar a nivel 40 es básico. Yo, por ejemplo, llevo atorado bastantes meses. De nivel 38 a 39. Ya hace poquito logré llegar a 39. Pero realmente ya ahorita en el late game de Pokémon GO es cuando llegas a nivel 40. Para poder tener los caramelos más grandes. Entonces, es importante llegar a nivel 40. Es importante llevar a nivel 40. Y para eso estar al día con las misiones especiales. ¿Por qué pasa eso también? De repente hay misiones que son por temporadas. Por ejemplo, de Halloween. Donde atrapa tantos Pokémon tipo oscuros, por ejemplo. Tipos fantasmas. Y pasa la temporada y salen menos fantasmas. Entonces, se te van a ir acumulando muchas misiones. Creo que ya está cool. Pero te vas a tardar tal vez de repente muchísimo. Y vas a tener misiones estancadas. Entonces, el segundo consejo sería. Pongan atención en las misiones. Realícenlas. Para también tratar de subir más rápido su nivel. Y por eso este es mi consejo número 2. Mi consejo número 3. Mi consejo número 3. Tiene que ver con conocer las debilidades y las fortalezas de los Pokémon. Esto es muy importante. Y yo sé que tal vez esto llegue a sonar incluso obvio. Pero es básico. Porque esto les puede ayudar. Tanto en el PvP. En el Player vs Player. Como incluso, por ejemplo, para batallas. Cuando están en una incursión. Y tienen que pelear contra cierto tipo de Pokémon. O cuando tienen que pelear, por ejemplo, con el equipo Rocket. ¿Qué Pokémon me funcionan más para derrotar a qué Pokémon? Aquí, por ejemplo, estoy en Twitter. Estoy revisando la cuenta de Amigos Pokémon Go. Que creo que es una cuenta española. Y aquí tienen una tablita que la verdad es que me gustó mucho. De las fortalezas y debilidades. Y bueno, quise darles el crédito. De dónde saqué la imagen. Entonces, aquí tenemos un gráfico de fuerzas según el tipo. Que creo que viene muy bien. Muy ad hoc. Insisto. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver? Pueden ver definitivamente, por ejemplo, los hilos normales. A quienes le ganan. En este caso, a nadie. No, por ejemplo, aquí tenemos los voladores. Que son buenos contra pelea, contra bicho y contra insectos. Si no me equivoco. Creo que esto es lo mismo. Contra hierba, perdón. Hierba y bicho. Entonces, este tipo de... Que aprendan esto es básico. Básico. Los dragones a quienes derrotan. A otros dragones. No sé, por ejemplo, el fuego a quienes derrota. Bicho, hierba, hielo y metal. Entonces, es importante también que vayan identificando todos estos íconos. Es un árbol de habilidades. De habilidades que igual si ustedes venían siguiendo Pokémon desde sus orígenes. Pues sabrán, ¿no? De que, por ejemplo, el agua le gana el fuego. O, por ejemplo, aquí el agua le gana el fuego a la roca y a la tierra. Entonces, conocer este tipo de habilidades es muy, muy importante, viajeros. Para poder obtener ventajas en el PVP. Como les decía, en el equipo contra el equipo Rocket. O incluso en el caso de las incursiones, ¿no? Entonces, viajeros, esto es básico. Para que no les pongan los Pokémones aleatorios. O sea, los recomendados por el juego. Sino que ustedes también empiecen a armar estrategias. Que esto les va a venir muy bien. Y por eso considero que esta tablita es muy importante, viajeros. Y por eso, este es mi consejo número 3. Mi consejo número 4, viajeros. Es que definitivamente estén al pendiente del blog oficial de Pokémon GO. O si ustedes quieren, siguen a streamers. O alguien que hable específicamente de Pokémon GO. O vale la pena que de repente les expliquen, les espolyaren qué viene. Qué eventos vienen. Qué cambios hay eso. ¿Por qué es importante esto, viajeros? Porque de repente, así ustedes pueden planificar. En dónde tienen, por ejemplo, que necesitan usar más Pokébolas. O más Ultra Bolas. O más, en este caso yo creo que Ultra Bolas, ¿no? Pero bueno, si necesitan inciensos. O si necesitan huevos suertes. O si van a dar por dos. O lo que sea. Entonces, es muy importante eso. Y también para que sepan cuáles son los eventos que hay. Por ejemplo, aquí Pokémon GO. Estamos hablando de cuando estoy grabando este video. Pokémon GO Tour. Tour, ubicación del evento en vivo. Fiestas del Pokémon GO 2021. Presentar un error de postales. O sea, de repente, novedades. Todo ese tipo de cosas. Vuelve el tour de Pokémon GO. Próxima partida, Yoto. Que esto viene ya justo para 2022. O sea, este tipo de eventos son muy importantes. Y vale la pena que estén al pendiente. Para saber qué viene. Qué viene y cómo adelantarse a esto. Y poder estar preparados. Por ejemplo, qué día es el día de la comunidad. Qué Pokémon de la comunidad viene. Cuál va a ser la oportunidad que pueda conseguir. Y a qué tipo de Pokémon en Shiny. Entonces, todo esto vale la pena. Entonces, esta página se las voy a dejar aquí en la caja de comentarios. Porque creo que es importante que la tengan. O sea, que mínimo sepan que existe. Si no quieren estar revisando las noticias. Pero igual pueden seguir a la página oficial. Los pueden seguir en Facebook. Los pueden seguir en Twitter. Y de repente, si se meten a Twitter y que les salgan el feed. No, ahorita hay tal evento. Porque siempre, siempre, todas las páginas están como rusheando de qué es lo que está pasando. Entonces, es muy importante estar al pendiente de las noticias de Pokémon GO. O de cualquier juego. O de lo que sea que hagan. Para más o menos saber qué es lo que está pasando, viajeros. Y por eso, ese es mi consejo. Número 4. Punto, punto, punto. Número 5, viajeros. Les decía que es importante estar siguiendo los blogs oficiales o todo esto. Para estar enterado o sus streamers favoritos. De qué es lo que pasa en Pokémon GO. Por ejemplo, aquí, esto fue una noticia que se reveló en abril del 2021. Donde Niantix anunciaba el incremento de la capacidad de amigos. De 200 a 400 en Pokémon GO. ¿Y por qué es esto importante? Porque la manera más fácil que ustedes tienen para levelear, para obtener más experiencia, definitivamente es llevando sus amigos a nivel 4 de amistad. Que si no me equivoco, necesitan 90 días haciendo interacciones con sus amigos para obtener el nivel 4. Y cuando tienen el nivel 4, ganan 100,000 puntos de experiencia. Para ponerlo en perspectiva, si ustedes hacen una incursión legendaria y la ganan, van a obtener 10,000 de experiencia. Si ponen huevo suerte, que el huevo suerte duplica el nivel de experiencia que ganas, obtendrían por una incursión, en vez de 10,000, 20,000 puntos de experiencia. El huevo suerte dura media hora. Suponiendo que lo usan y rushean incursiones y se apuran, pongámosle que hacen 5 incursiones con huevo suerte. Significa que ahí estarían siendo de 5 incursiones, 2, 4, 6, 8, 100,000 puntos de experiencia. Que eso lo obtienen llevando solo un amigo a nivel 4 de amistad. Pero, ¿qué pasa si cuando llegan al nivel de amistad a nivel 4 y tienen huevo suerte, en vez de ganarse 100,000 puntos de experiencia, van a ganar 200,000 puntos de experiencia viajeros? Que es muchísimo. Ya pensemos que los niveles altos, yo les decía que estoy rusheando de 39 a 40, ya les piden muchos, 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 millones de puntos de experiencia. Por ejemplo, creo que a mí me piden 5 millones de puntos de experiencia. Para ponerlo en perspectiva. Entonces, ganar 200,000 o 100,000 puntos de experiencia es muchísimo. Y que ahora ya tengamos espacio para 400 amigos vale la pena. ¿Qué les recomiendo hacer? Es que yo no tengo tantos amigos. Busquen en internet listas de amigos o comunidades. Y de repente dejen sus códigos de amistades. Y eso les va a ayudar a que de repente conozcan personas que están jugando Pokémon GO. Y ustedes solitos van a ir viendo quienes se juegan, quienes no juegan. Para ir depurando también su lista de amistades. Entonces, en caso, en caso, viajeros, de que ustedes necesiten agregar a alguien. También les voy a dejar aquí en la caja de comentarios mi código de amigo. Yo lo estoy jugando. No soy tan tryhard, pero es uno de los juegos que también me gusta jugar. Entonces, es importante o les recomendaría que traten de llegar su nivel de amistad en Pokémon GO a 400 amigos. O sea, que agreguen muchos amigos y mándenles regalos. Siempre créanme que esto les va a valer muchísimo la pena para levelear más rápido su nivel y poder llegar al nivel 40. Y por eso este es mi consejo número 5. Bueno, mejeros. Esos fueron nuestros top 5 de consejos para que ustedes puedan jugar Pokémon GO. Y que se les facilite un poco más la vida. Yo sé que hay muchas cuestiones técnicas o que agregan muchos, muchos detalles que el nivel de amistad con los Pokémon, que el equipo Rocket, que los Pokémon Shiny, que los Pokémon Purificados, que los Pokémon Obscuros. Que hay muchos, muchos detalles técnicos. Pero yo creo que entendiendo lo que les mencionaba, no importa si ustedes coleccionan Pokémon de eventos o lo que sea. Les va a ayudar a hacerles la vida más sencilla en Pokémon GO. Que creo que eso a veces es básico. Y esto si ustedes quieren más consejos o lo que sea o que quieren que haga yo algún video específico de algo de Pokémon GO. Pues no duden en dejármelo saber aquí en la caja de comentarios. Espero que les haya gustado este video, viajeros. Y en un ratito en la noche estaremos teniendo una reseña de un juego de mesa que tiene que ver con Bioshock. Esta sala de videojuegos que también me gusta mucho. Entonces invito a que no se lo pierdan. Y para eso, para eso viajeros, no se les olvide suscribirse aquí al canal de YouTube. Para que justo nos esperan nuevos videos, nuevos eventos, nuevos en vivos. Porque el domingo tendremos un en vivo aquí en la página de Navegando en Bioshock en YouTube. Entonces no se los pierdan viajeros. Sin más que decirles, me despido. Yo soy Tommy. Les mando un fuerte abrazo viajeros. Cuídense mucho. Y nosotros ya nos veremos en un ratito más. En un nuevo video para este canal. Hasta la próxima.